¡Gracias! Sube, sube, sube Recupera, cuidado la mano Saca el codo, saca el codo Saca el codo y sube Saca el codo y sube Termina tú por arriba, Estefanía Sube, sube, muy bien Estira la pierna, estira la pierna, Estefanía Lleva la rodilla al suelo Lleva la rodilla al suelo Bien, bien Posiciona Muy bien Muy bien Vale, ahora hay que pasar guardia Saca la rodilla para pasar guardia, Estefanía Bien, bien, bien Sigue sacando Mira la rodilla ahí, muy bien Sigue, sigue, sigue Lo mismo, lo mismo, Estefanía Igual, igual, Estefanía Mira la rodilla Mira la rodilla hacia ti Mira la rodilla, Estefanía Ahora, ahora, ahora Saca la rodilla, va Sácala Sigue, sigue, sigue Gírala ahora, gírala Sácalo, gira Gírala la rodilla Vale, mete la cadena a un lado, va Ahí, ahora, ahora, ahora Sigue, sigue, pegadita Sigue La vas a sacar Ten paciencia, ahí, tranquila Quédate ahí pegada Va, ayúdate ahora Venga, bien, bien, bien Vamos La vas a sacar la pierna ahora, ¿vale? Muy bien Quédate ahí, inténtalo, va Sigue ahí Sigue ahí, sigue, sigue Saca la rodilla, va Venga, va Vuelve al mismo movimiento Vuelve a hacer lo mismo, Estefanía, va Sigue, sigue Le queda poco, le queda poco Le queda poco, va Monta, monta Muy bien Muy bien Muy bien 6-0, Estefanía, Vuelve Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a tener que apagar un poco, Estefanía Muy bien Muy bien Vamos a tener que hacer Este está, este está a durar desde ahí Sigue, sigue, siguen, siguen, siguen Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Muy bien Muy bien Muy bien Estefanía Muy bien Un minuto, diez Un minuto Un minuto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a tener la mano girada Así, así, Estefanía, va Vale Y usted está acá, Estefanía Búscala de brazos, Estefanía Búscala de brazos, sí Sí, sí Búscala de brazos, Estefanía Que caiga poco Sí Vente la dejándote Vente la dejándote Búscala, que caiga poco Ya no pasa nada, Estefanía Intenta atacar allá de brazos, Estefanía Que queda poco Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Tírate ahora si quieres Sí Ya puedes Perfecto Vale Vente la dejándote Vente la dejándote